Cinco cosas que tenés que saber sobre el caso de Belén Westin-Low. Belén denunció a su profesor, Cristian Kriscovich, por acoso sexual y terminó solicitando refugio en Uruguay tras haber sido perseguida judicialmente en Paraguay. Kriscovich, además de profesor de la Universidad Católica de Asunción, también es miembro del Consejo de la Magistratura, órgano central en el proceso de designación y nombramiento de jueces y agentes fiscales. Y hasta este 2021 fue miembro del Jurado de Juiciamiento de Magistrados, órganos con facultades para sancionar a magistrados y agentes fiscales. El fiscal del caso decidió desestimar la causa. Fue ratificado por el fiscal adjunto, quien consideró que el hecho denunciado no configuraba acoso sexual, calificándolo como galanteo o cortejo. Belén fue involucrada en dos procesos judiciales en su contra, que continúan hasta la fecha. La imputación dentro de la causa investigada en la Universidad Católica sobre producción de documento no auténtico y la demanda por 450 mil dólares por indemnización de daños y perjuicios por parte de Kriscovich. Belén ofrece la pericia de su celular como prueba del acoso sexual y la conexión con los demás procesos. Y le han denegado en todas las causas. En la imputación la declaran en rebeldía, ordenan la captura, cancelan su defensa y no la dejan acceder al expediente. La defensa presentó una acción de inconstitucionalidad que desde hace dos años no está resuelta y Belén sigue lejos de su familia. Luego de ocho años de la causa contra Belén, hoy, primero de noviembre, Teddick y Segil presentan una petición ante la Comisión de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. El caso de Belén Westing Law refleja la situación de la violencia de género en línea e ilustra la falta de independencia judicial y acceso a la justicia. La violencia digital es real.